Mientras se realizaba la Feria de Agricultor y Emprendedores en el Centro de Educación Especial de Pérez Celedón, se registró una emergencia en los cables del tendido eléctrico público, donde se dio un circuito y hasta llamas en los cables. El susto fue mucho y hasta se tuvo que suspender por algunos minutos la actividad para hacer la reubicación de los soldos y demás. El cuerpo de bomberos y una ambulancia privada se hicieron presente al sitio para cualquier situación que se pudiera presentar. Posteriormente, funcionarios del Instituto Costaricense de Electricidad llegaron a reparar el daño y evitar algún incidente mayor.